Temas como liderazgo comunal, aprendiendo a vivir en comunidad, empoderamiento, elaboración de proyectos, democracia, participación ciudadana, entre otros, fueron tratados por líderes comunales en la capacitación denominada Formador de Formadores, dictada en San Gil en la Casa de la Cultura con el apoyo del Ministerio del Interior, del Gobierno Departamental y la Federación Comunal de Santander. Formando alrededor de 55 comunales en los tres días que vamos a estar presentes aquí. ¿Qué temas se van a analizar? Vamos a analizar temas importantes como liderazgo comunal, plan de acción comunal, la misma ley comunal, sus decretos reglamentarios y sobre todo es incentivar a los líderes comunales que están presentes el día de hoy para que ejerzan ese liderazgo en cada municipio que representa. Con este programa se busca capacitar a los dignatarios de la Junta de Acción Comunal de las provincias guarentinas sobre la ley 743 y sus decretos reglamentarios y la ley comunal, así como liderazgo, aprendiendo a vivir, empoderamiento, entre otros temas. Primero que todo es que trabajen de la mano con los alcaldes municipales y que se ejerza liderazgo en pro de sus comunidades. Con la ley 1551 les da facultad para poder contratar siendo la Junta de Acción Comunal una entidad privada. Los demás tratados están contemplados en un kit que contiene cinco cartillas que fueron entregadas a los comunales para trabajarlos durante sus tres días en la capacitación y también compartirlo con la comunidad. El taller se viene dictando en toda la nación y ya llevan el 50% de líderes capacitados. En Santander ya se hizo en Girón, Barranca Bermeja, Coromoro y la idea es fortalecer las herramientas que han dado el gobierno nacional dirigido a los líderes. Les corresponde de aquí en adelante ser los capacitadores de sus comunidades, como quiera que el programa Formación de Formadores está diseñado para que comunal capacite comunal. Esa es la estrategia de la acción comunal en estos momentos a nivel nacional. Luego entonces a estas personas les queda que coordinen junto con sus municipios. De aquí en adelante la capacitación en todo lo que concierne al tema comunal, las diferentes leyes, el emprendimiento comunal, el aprender a vivir juntos en comunidad, la participación democrática y el emprendimiento de cómo formar empresas en la Junta de Acción Comunal. Convocamos a...